¡Suscríbete al canal! Incluso en accidentes de tránsito, algunos hijos de amigos y vecinos, míos particularmente, han tenido la mala suerte, producto de las condiciones en que andaban, de toparse con otro vehículo enfrente, ¿verdad? Y uno dice que es peligroso esto, ¿verdad? Pero muchas veces son esas partes que uno no tiene la prudencia necesaria, que si toma no maneja, si maneja no tome. Y si uno va bueno y sano y otro va haciéndolo, también puede ser el pato de la fiesta. Así es que tengan, particularmente en los accidentes de tránsito, todos los cuidados. Además en los temas que tienen que ver con quemaduras. He estado viendo que no han reventado la suficiente pólvora porque hemos visto los fuegos pirotécnicos de los eventos deportivos y de los estadios. Entonces parece que la gente va a quemar todo lo que tiene el próximo 24 y 31. Así es que tengan cuidado con los niños, particularmente. Y con los viejos que también se las dan de tiras lanzacuetes. Y a veces les explotan en la mano o les explotan al vecino. Me acompaña aquí en estudio, Carelia Lobarellano, tal y como anunciábamos. Y está también don Gustavo Ponce, directivo de ANAPS, de la Ciudad Nicaragüense de Agentes Profesionales de Seguro. Gracias, Carelia, de estar aquí con nosotros. Gracias a usted, don Plinio, por brindarnos este espacio a ANAPS, a los miembros de ANAPS, todos los miércoles, para hablar, como dice usted, la importancia de los seguros. Esta noche, esta tarde, estaremos hablando de los seguros de estudiantes y los seguros universitarios. Antes, déjeme, mire, mire, que vino más pachento que usted, mire. Gente de don Gustavo, ¿verdad? No, ella vino muy guapa. Es una colega muy guapa. Óigame usted, ¿verdad? Algo quiere, ¿verdad? Algo anda buscando. Anda como regalo, decían. Sí. Bien empaquetado. Bien empaquetado el hombre, pero bienvenido, don Gustavo. Gracias, gracias siempre, don Plinio, por darnos este espacio a la Junta Directiva, ¿verdad? De ANAPS, a todos los miembros de ANAPS y a todos los que conforman este grupo, ¿verdad? Que es para bien de todos los nicaragüenses, para darles asesorías a todos ustedes. Y en esta ocasión, pues, mi compañera y gran colega, amiga de muchos años, nos va a hablar exactamente de lo que son los riesgos por causa de accidente en el momento que tenga cualquier universitario o los niños cuando entran a la escuela. Antes de entrar de eso, mire, ¿celebraron ustedes ya la fiesta de fin de año? ¿De ANAPS o no hicieron? Están de pinche. Si lo hicieron, no lo invitaron entonces, ¿ah? Vamos a decirle a Ernesto. Hombre, mandaron canasta, Rurico. Sí, ahí va. A Ernesto, a Ernesto. De barbaridad, diciendo por ahí que no. A Ernesto le vamos a decir. Mi pie te hicieron ustedes, andan pinches. Vamos, vamos a ver. Quiere decir que la industria de seguro no está bien. Y a propósito, dos cambios en la industria de seguro. Primero, en la FICE, Jorge Eduardo González, nuevo gerente general, ¿se lo anuncio ya? Sí, ya. Sí, ya en los próximos días va a ser el gerente general o por lo menos regional de seguros de la FICE. ¿Y cómo es que se llama el de Mercadeo de Seguros América? Bayron Alegría. Bayron Alegría pasa a ser gerente general. Va a ser gerente general de Seguros América. De Seguros América. Yo no sé qué sabe Bayron de seguros, pero de Mercadeo sí sabía. ¿Ya? ¿Ok? Sí, bien. No, ok. Él también dice que lo estoy acabando, miren. Miren su marido, miren. Ah, como que lo está... Sí, es cierto. Yo de seguro no sé si sabe, pero de Mercadeo sí sé que sabe. ¿Verdad? Porque el tema de saber de seguro no es necesariamente saber de Mercadeo. Recuerde que siempre en todas las empresas hay sus asesores y... No me lo defiendas, compadre. Hablemos mejor de los seguros escolares y seguros universitarios. Que yo decía, Carelia, que normalmente estos seguros a veces se vuelven de carácter obligatorio porque uno ya, el niño en el colegio particularmente de mayores niveles económicos, le dicen, ve, bueno, pero paga el seguro. ¿Verdad? Hay gente que nunca lo usó, ni sabe qué está pagando, pero dicen que hay que pagar un arancel más. ¿Y cuál es? Seguro. Ya, ya lo pagaron. Lo mismo ocurre en las universidades. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues ya las universidades privadas particularmente todas tienen un seguro. Pero se vuelve de carácter obligatorio, va en la matrícula, en esto y en el otro. Pero el conocimiento de qué conlleva ese seguro, cuáles son los riesgos que cubre y todo eso, se lo guardan. ¿Verdad? Aunque sí tengo entendido que hay mucha gente que ha sido beneficiada también. ¿Verdad? Cuéntenos un poco sobre la importancia de estos seguros escolares y universitarios. Sí. De hecho, como todos los seguros, ¿verdad? Este seguro estudiantil es importante para la economía, para las finanzas del asegurado, ¿verdad? Como todos los seguros que existen en nuestro país. Pero en particular este seguro, que muy poca gente lo maneja, es que les cubre los 365 días del año. No solamente cuando están en el colegio o cuando están en la universidad, sino que en todo momento del año, las 24 horas del día, tienen cobertura. Y esa es una de las principales cosas que desconocen, porque ya he escuchado que dicen es que no estoy en el colegio y me sucedió. Y no, pues la verdad es que donde estén van a tener cobertura. Inclusive tiene un alcance mundial, pues no únicamente en Nicaragua, sino que pudieron haber tenido el accidente fuera del país y van a tener cobertura. O sea, cubre dentro y fuera del país. Dentro y fuera del país. Eso lo establece la cláusula. Eso lo establece la cláusula. No hay alguna restringida. Salvo en algunas pólizas que quizás presentan alta siniestralidad, las compañías se pueden limitar, pero por lo general, lo básico, es que sí cubre el alcance mundial. Ahora, dentro de esas coberturas, ¿cuántos son los porcentajes de gastos médicos, que le llaman? Sí, usualmente es del 20%, pero igual, pues, o sea, hay pólizas que a lo mejor están negociadas en un 10% sobre la suma asegurada. La suma asegurada pueden ser paquetes, pues, que vean desde los mil dólares hasta los 50 mil dólares. Entonces, si fuesen mil dólares, el 20% son 200 dólares que tendría el asegurado para hacer uso en la cobertura de reembolso de gastos médicos. Siempre vía reembolso. No, esa es otra de las ventajas. Si está, a ver, por ejemplo, aquí en Managua cuentan las compañías de seguro con una amplia red, ¿verdad?, de proveedores. O sea, hay clínicas y hospitales que están dentro de la red de las compañías. Entonces, el asegurado puede ir únicamente presentando su carnet, o sea, que es importante porque a lo mejor en el momento de que te ocurrió el accidente no andas ni un córdoba, ¿verdad? Entonces, únicamente presentas tu carnet con la cédula de identidad, si ya sos mayor de edad, o presentas el carnet y la cédula de papá, mamá o el tutor del niño, ¿verdad? Y directamente pasan al hospital, a clínica, se les atiende y no se les cobra ni un córdoba porque la cobertura es 100%, ¿verdad?, de la suma asegurada, del porcentaje de la suma asegurada y básicamente no tendrían que pagar nada. Ahora, si el accidente ocurrió tal vez en algún departamento y la red no es tan amplia de proveedores, tampoco es que no les va a cubrir, sino pues que en ese momento sí se puede hacer vía reembolso, o si estamos hablando de que fue fuera de Nicaragua, se hace vía reembolso. El asegurado, el tutor, papá y mamá deben guardar los que son las facturas, todos los gastos que incurrieron se deben de guardar y la compañía en un plazo no mayor de 30 días hace el pago. O sea que realmente es beneficioso porque si vas a la red de proveedores, que es amplia, vas a pasar directamente con tu carnet. Y si no está, pues siempre se te va a pagar, pero ahí sí ya sería vía reembolso. Ahora, el concepto de accidente, y le digo esto porque hemos hablado cuando son daños propios a vehículos y entonces me chapieron el vehículo ahí en el parqueo, y entonces se me le robaron hasta el vidrio. Y entonces viene cuando uno va, hay hasta corredores de seguro, y o cuando llama uno a la compañía de seguro porque lo tiene directamente, le dice, pero ¿movieron el vehículo? Entonces uno dice normalmente, no, aquí estoy esperando. Y entonces debería desmoverlo porque si no es que no se lo intentaron robar y no le cubren a la madre, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de accidente, ¿qué significa particularmente en estos seguros escolares y universitarias? Sí, los accidentes son sucesos imprevistos. Es un evento fortuito. Entonces, nada buscado. Obviamente estamos hablando que son coberturas únicamente por accidentes. O sea, no estamos hablando de enfermedades. Ya, entonces todo lo que tenga que ver con accidente está cubierto dentro de la póliza. Ya, como le explicaba anteriormente, dentro o fuera del colegio. Sucesos imprevistos pueden ser desde una caída hasta una mordedura de un animal. Usualmente puede uno andar en la calle, aquí en Nicaragua los perros abundan, pues. Anda en la calle y de pronto un perro se te pega ahí en la pierna, es un suceso que estaría cubierto, pues definitivamente. O sea, usted se va y se va a otro canal y entonces cuando estén en otro canal le pasa algo. Ese es uno. Ese es un suceso imprevisto. Un suceso imprevisto. Ahora, vos en el tema de estos sucesos imprevistos, puede estar en un aula de clase y de pronto comienza con una temperatura y no se sabe qué le está pasando. Entonces, ¿eso cubre ese riesgo? Intoxicación lo cubre. Pues, si fuera intoxicación, pero estoy, llegué y de pronto me siento mal en el colegio. Ya, esa es una parte que se llama póliza del seguro de gastos médicos. Ahí la cubre. Sí, en la póliza de gastos médicos sí, pero en esta póliza de estudiantes, el seguro estudiantil, el seguro universitario, únicamente se limita a los acciones. O sea, el consejo de a los padres de familia es que revisen el seguro que tienen escolar y universitario. Inclusive, pues, pudieran acoplar el seguro escolar con una póliza de gastos médicos perfectamente. Porque se vuelve interesante cómo rellenar, como dicen, la cobertura que uno tiene con un seguro. Ahí es parte de que la persona, pues, el asegurado busca cómo resarcir el deducible que está establecido o el coaseguro que tiene la póliza de gastos médicos. Vea, es muy importante algo en estos seguros universitarios y en estos seguros escolares. Usted estaba hablando y estaba diciendo que solamente era para las escuelas privadas y universidades privadas. Ahí se vuelven obligatorios, digo, porque te los ponen en el arancel y si no... Sería recomendable que las autoridades correspondientes de nuestro país, ¿verdad? Las autoridades correspondientes tuvieran acceso y dijeran a todo en sí, el Ministerio de Educación, tuvieran acceso a este producto. Porque es bien innovador, es bien beneficioso para todos los estudiantes. Y puede ser colectivo e individual. Y aparte de ser innovador, como dice Gustavo, realmente son primas bajas, pues, o sea, no incrementaría en el costo... O sea, sería una prima que muchas personas pudieran asumir. Igual, pues, como dice Gustavo, podría haber una forma como de compensar para no cobrarle tal vez las primas completas. Pero realmente el alcance que tiene el seguro versus la prima es... Ahí sería innovar también los corredores de seguro, llegar a las escuelas y ofrecerlo, porque sería... Fíjense que un seguro anda en 10 dólares, un seguro estudiantil, y la suma asegurada son mil dólares. Podemos hablar de que tal vez en gastos médicos puede tener 500 dólares. Bueno, pues, tal vez la suma asegurada hasta colectivos, si forman parte del grupo, un gran grupo de personas, ¿verdad? Y está como titular el colegio, pueden llegar hasta 5 mil dólares, y allí tendría más cobertura en gastos médicos. Entendido. ¿Algo final que quisieras decir sobre seguros escolares y universitarios, Carelia? Bueno, indicarles que nuevamente, y lo repito, no se limita a estar en el colegio, puede ser el uso en cualquier momento. Son seguros que los pueden optar, como dijo mi colega, de forma individual. O sea, no solamente porque el colegio te lo exige, realmente importante, las coberturas son básicas, pues, muerte accidental, incapacidad a consecuencia de un accidente, y el reembolso de gastos médicos, que creo que es la cobertura que más uso y más importante, pues, porque uno como papá no quisiera que su hijo se muriera, ¿verdad? No lo compra precisamente por esa cobertura. Pero sí, la cobertura de reembolso de gastos médicos es importantísima, porque te va a cubrir tu suma asegurada sin necesidad de poner ni un solo córdoba. O sea, no hay deducible, no hay coaseguro. Y bueno, pues, se puede acoplar, como lo dijimos, con otras pólizas para resarcir el deducible de las pólizas de gastos médicos. Entendido, Carelia Lovarellano. Finalmente, don Gustavo Ponce y su elegancia, ¿qué tiene ANAPS para este 2018, además de los cambios en las gerencias generales de algunas de las compañías? No, es impresionante, ANAPS, este año 2017, ¿verdad? Quiero terminar con 2017, que tuvimos a más de 30 personas afiliadas, 30 colegas que fueron nuevos, tuvimos nuestro congreso, fue Copaproce, que estuvo desde autoridades estatales hasta las autoridades como la empresa privada, y también estuvieron todas las compañías de seguro, incluyendo el superintendente de banco. ¿Verdad? Luego de ello, tuvimos bastantes asambleas reunidas, en julio se tomó la decisión de formar la nueva junta directiva, la cual hemos sido, pues, por el momento, desde Ernesto hasta mi persona, y nosotros estamos preparados para este 2018 con una nueva visión que nos va a garantizar que todos los gremios se unan a nosotros y que tengan no solamente saber decir que soy ANAPS, no, que tengan beneficios, porque van a haber comités técnicos que en sí van a ser colegiados para un futuro y para ser mejores cada día. Pero ser mejor cada día y ser colegiados cada día nos permite a nosotros, los corredores de seguro, asegurar bien a los nicaragüenses. Entonces, si nosotros aseguramos bien a los nicaragüenses y en este programa que usted nos está dando el espacio, nosotros queremos llegar a todos ellos, a todos ellos, a todos los nicaragüenses que sepan bien sus condiciones en las que se encuentran sus pólizas de seguro, ¿verdad? A ver también la parte del seguro gratis, porque existe esa palabra del seguro gratis cuando está en la venta de vehículos. Esa venta de vehículos que te convierte y te atrapa y te amarra y te dice, no, lo más fácil es, ok, tomar el seguro gratis y nomás esto te lo da, pero no te explican exactamente qué es. Pero vos puedes pedir a cambio a la casa comercial, mejor le puedes pedir, no sé, una defensa trasera, una defensa delantera, tu vehículo, en todo caso. Ahí hay que negociar con ellos. Ahí hay que negociar con ellos. Yo tengo una experiencia de que un cliente viene y me dice, Gustavo, ¿por qué mejor no me acompañas a comprar mi vehículo? Y entonces yo le digo, vámonos a comprar el vehículo. Entonces le ponemos, ves, en vez de estos rines, porque a veces los rines no te los dan originales, y vos te puedes fijar. Y a la hora de un siniestro total, la compañía de seguro te dice, no hay, esos rines no son originales. Por ejemplo, mi carro, ¿verdad?, lo adquirí en este año, y me estoy fijando hasta esta fecha que esos rines no son originales, porque me lo dijo un técnico, y exactamente, propiamente de la casa comercial, y me dijo, no, esos no eran los rines. Los rines tuyos están en 20 en otro lado. Entonces, también prepararnos, prepararnos también más en esas partes técnicas. Le voy a contar un chisme, yo a una compañía comercial, no sabía que el sonro ya venía integrado en la carrocería, y todavía estoy esperando que se lo pongan. Así que, crea que, como dicen, al mono más ágil, se le cae el zapote, ¿sí? Así es que, nos han dado batazo a todos, a esta compañía, y después dicen que no, que ellos son totalmente originales. Sí, yo le cuento, pues, ahorita con esto de la compra del vehículo, es increíble cómo pude llegar a negociar, y le cuento, me dieron una canastera, y en la propia canastera la pude vender en 300 dólares, y fue lo que me costó el seguro. Entonces, ese tipo de comité técnico, nosotros lo vamos a tener, nosotros como ANAC nos vamos a formar, y van a tener más beneficios, ustedes, corredores de seguro, quiero que se unan cada día más a nosotros. Nosotros estamos con las puertas abiertas, ahorita tenemos un problema, pues, con una de las compañías de seguro, que es el tal corte de comisiones. Comisiones, el corte de comisiones para nosotros es muy importantísimo, porque no solamente llegar al corte de comisiones y que te pongan una fecha de inicio de año y a finales de año te la cambien, o sea, el corte de comisiones es cuándo que te van a pagar, y a todo el mundo nos afecta. ¿Ves? Porque si cortas ahorita el corte de comisiones, y tal vez tus clientes iban a pagar el propio 24, 25 de diciembre, o 26 de diciembre, que pagan por tarjeta de crédito, llamando, porque son las únicas dos fechas que pueden hacer tal vez esa llamada, entonces el corredor de seguro, el cliente, pues, nosotros los corredores de seguro nos vemos afectados, y el cliente también, pues, o sea, él hace su responsabilidad en pagar su póliza, pero nosotros tenemos... No se las reconocen... No las reconocen, sino hasta el 15 de enero. Entendido. Entonces, esos tipos de comités... No le caen bien las reglas, hay una asociación de... ¿cómo se llaman? De compañías de seguro, ¿no? Sí, ANAPRI. ANAPRI, sí. Esa es la Asociación Nicaragüense de Seguradoras Privadas, sí. Ok. ¿Verdad? Y también está lo que es el INICER, en este caso, en esta compañía. Hay que, pues, recuerden que un seguro es más seguro a través de un corredor de seguro, eso es algo muy importante, que los corredores de seguro los puedan asesorar, y si son miembros de ANAPS, tienen más respaldo, porque tienen ética profesional para desarrollar su trabajo. No es que los otros no, pero bueno, esto, se jalan la chaqueta entre ellos, si cometen alguna imprudencia a la hora de una asesoría de seguro. Gracias nuevamente, Gustavo. Carelia, gracias de haber estado aquí. Me saluda a su marido, digo. Claro. Es que no la pierda. Está bien. Claro que sí. No hay seguro contra pérdida. No hay seguro, pero sería bueno que existiera. Pero existe el seguro de vida. Vamos, pues. Y usted es peligroso. Gracias, Gustavo. Gracias, Carelia. Gracias también a ustedes, amigos televidentes. Y continuamos con más por el canal de noticias de Nicaragua. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el sol.